Y esto va ya para ti mi amor Porque sé que te gusta eh Vamos José Dito Súbete Para Fomía de arriba Para el amigo Paul Vamos Nora Dice Te quiero contar que una noche más te he soñado a ti Y mi corazón ya de tanto amor no quiere latir Tu alma de ella tal vez de arrosar tu mano no supe que hacer Se te escaló el frío y todo mi cuerpo estremece Dice Solo es mi canción la que llegamos llevando mi amor Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Y quiere volver a arrosar tu piel Solo es mi canción la que llegamos llevando mi amor Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Y quiere volver a arrosar tu piel Voy a regresar al mismo lugar donde te encontré Para ver si aún queda sobre la arena el perfume a que crees Eso no pensaré que en mi mente estás me siento feliz Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Y quiere volver a arrosar tu piel Solo es mi canción la que llegamos llevando mi amor Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Y quiere volver a arrosar tu piel Solo es mi canción la que llegamos llevando mi amor Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Y quiere volver a arrosar tu piel Pero con sabor mi amor Solo es mi canción la que llegamos llevando mi amor Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Y quiere volver a arrosar tu piel Y quiere volver a arrosar tu piel Solo es mi canción la que llegamos llevando mi amor